Márchate El amor siempre regresa Si te vas no me digas nada Que mi alma no despierta de la noche Márchate sin que se note hasta que vuelvas Si te vas hazlo bien temprano Y el silencio es lo más sano Y para acá curar en vano El amor siempre regresa Lo demás es pura ilusión El recuperar la razón Es otra pérdida de seguir con vida En una historia de amor Si te vas no me digas nada Que mi alma no despierta de la noche Márchate sin que se note hasta que vuelvas Márchate sin que se note hasta que vuelvas Si te vas no me digas nada Que mi alma no despierta de la noche Márchate sin que se note hasta que vuelvas Si te vas hazlo bien temprano Y en silencio es lo más sano Y para que jurar en vano en vano en vano en vano en vano siempre regresa Se contesta que vuelvas